muy bien si vemos el problema nos habla una cosa muy importante y decimos para todo si el valor z va a pertenecer a los números complejos entonces profesor puedo decir si solo si si y solo si z será igual a un valor a más el b sub i entonces profesor acá hay que entender lo siguiente que podemos decir en primer lugar profesor que este z es el valor vector de lo que es esto que significa eso profesor vamos a hacer un gráfico para que te des cuenta a que se refiere el z módulo si yo tengo los ejes de coordenada viene a ser listo de este modo entonces acá está los valores reales y acá están los valores imaginarios y si yo veo esto acá está el valor a y acá está el valor b y si yo lo trazo profesor esta resultante es el valor z este valor z esto es esta resultante este es su vector entonces profesor ese vector es la ley de Pitágoras y que nos dice la raíz cuadrada profesor de a cuadrado más b cuadrado no estoy considerando el valor i que quede claro solo sus magnitudes de cada valor a y b muy bien por otro lado profesor aquí diríamos que tenemos por lo tanto por lo tanto tenemos valor el módulo de z menos z es igual dice a tres más i perfecto este módulo es la raíz de a cuadrado más b cuadrado menos paréntesis z es a más b es igual a tres más i profesor esto se junta y todo esto sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos a más por menos menos b sub i es igual a tres más i perfecto que quiere decir esto entonces profesor que si esto se compara como números complejos entonces este valor con esto serán iguales y diría también profesor todo esto que quede claro todo esta manito todo no solo es él todo esto es número real con real número imaginario con número imaginario él con él también serían iguales ahí está si eso sucede profesor yo tendría en primer lugar vamos primero con b que menos b sub i es igual a i entonces b es igual a menos uno y si es menos uno en esto profesor diría raíz de a cuadrado más menos uno al cuadrado profesor menos a es igual a tres esto que significa que a cuadrado uno al cuadrado es uno que estaría raíz cuadrada es igual a tres más a si ambos miembros profesor lo elevo al cuadrado escúchame bien acá esto lo elevo al cuadrado entonces profesor tengo la siguiente el siguiente criterio observa acá mire observen esto perfecto hasta ahí lo tenemos entonces decimos profesor entonces acá entonces elevo a ambos lados al cuadrado a cuadrado más uno y esto es tres más a y lo elevo al cuadrado estaría diciendo profesor ahora en todo este proceso que potencia y raíz se simplifica porque la raíz es una potencia fraccionaria y quedaría a cuadrado más uno es igual el primero al cuadrado tres al cuadrado nueve más el doble del primero por segundo tres por dos seis por a más el segundo al cuadrado como en ambos miembros tengo el mismo valor se pueden anular y esto significaría profesor que esto pasa a restar y uno menos nueve sería menos ocho es igual a seis a esto profesor me diría mitad mitad sería menos cuatro tercios es igual a entonces profesor que es lo que me pide de todo esto lo que me está pidiendo profesor acá es indicar dice por lo tanto indicar el z a la menos uno pero antes de yo resolver debo dar el z el número complejo y el número complejo es a que valdría menos cuatro tercios b b profesor que vale menos uno por i menos uno i este z profesor sería pasa a multiplicar menos cuatro menos tres i sobre tres si yo lo factorizo este valor sería un tercio ahí está y esto sería menos así menos paréntesis cuatro menos más tres i sobre tres y todavía me atrevería ponerlo mejor de esta manera z es igual a cuatro tres i todo sobre menos tres de tal manera que aquí al ubicar esto que me pide z a la menos uno todo este valor cuatro más tres i eleva sobre menos tres elevado a la menos uno solo cambio y lo dejo esto para coincidir con la respuesta que quizás podemos tenerlo y este menos tres pasa a la parte de arriba como menos tres y él queda más tres i elevado a la menos uno porque legalmente él debe bajar y él debe subir debe intercambiarse con signo negativo ¿por qué? porque las teorías exponenciales para todo me dicen a sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a elevado a la n entonces él debe cambiar pero no lo dejo no lo cambio pero él sí pasa al numerador y la respuesta de z a la menos uno sería este valor Academia Dinos clase personalizada ¡Gracias! 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 Gracias.